¿Qué pasa con el caso de Gabriel Costa? Totalmente increíble lo que está pasando con Gabriel Costa Un día la mesa o la comisión fútbol se hablaba de acercar otras propuestas Al otro día Gabriel Costa, o se da a conocer que Gabriel Costa realmente iba a renovar con Colo-Colo Había aceptado las nuevas condiciones que le haya propuesto Colo-Colo Y ese mismo día en la tarde pasa algo totalmente increíble Que el jugador se abriría la posibilidad de escuchar otras ofertas Y esa, entre comillas, palabra que había dado con Colo-Colo La estaría desechando y se pondría a escuchar otras ofertas De hecho, más allá de ponerse a escuchar oferta Ya se dice que tendría una oferta de Alianza Lima que habría aceptado Y continuaría su carrera allá Y que al parecer reunía las condiciones que él quería y que Colo-Colo no le estaba dando Algo totalmente increíble que en tan pocos días pase esto Los que pudieron ver el video anterior que subí que hablaba tanto de refuerzos como renovaciones de jugadores en Colo-Colo Habrán visto que la parte de Gabriel Costa la corto y explico que el jugador finalmente ha renovado Que había puesto en esa parte Que se estaban haciendo otras negociaciones Que se estaban haciendo otras propuestas Que en la comisión de fútbol se había dicho que iban a hacerle una tercera propuesta para poder renovarlo Y esa parte la termino cortando y pongo una parte nueva que dice que ese mismo día Había aceptado las condiciones Gabriel Costa para poder renovar con Colo-Colo Y subo el video Horas después pasa algo totalmente increíble sobre la tarde Aparece la noticia que Gabriel Costa estaría escuchando otras ofertas Y durante la tarde había visto también que estaban apareciendo ofertas de Perú, de Alianza Que el jugador podría escuchar Siendo que en la mañana ya se había dicho que Gabriel Costa iba a renovar con Colo-Colo Me pareció bastante extraño hasta que en la tarde se confirma esta información Que Gabriel Costa supuestamente, lo digo en supuesto Estaría escuchando otras ofertas y le habría dicho eso a Colo-Colo Para poner en contexto cómo se dio la situación de todo esto Gustavo Quintero quería que renovara a Gabriel Costa Uno de los jugadores que él quería que renovara Pero había que empezar el proceso de negociación con el jugador Colo-Colo hizo una primera oferta que quizás no era lo que esperaba el jugador Con una cantidad de años, con un sueldo Se le hace una segunda propuesta, creo que un poco mejor Pero lo que topaba ahí, más que el tema monetario Era la cantidad de años que quería el jugador Quería más años, porque quizás en plata se podía comparar con Perú Podían acercar las mismas ofertas en cuanto a dinero Pero asegurarle una mejor cantidad de años En lo que buscaba o lo que supuestamente buscaba el jugador Porque en esta comisión fútbol que se hace el día jueves Si no me equivoco Se llegaba un acuerdo que se le iba a hacer otra propuesta Y esta propuesta al parecer aceptaba las condiciones O acercaba mucho mejor las condiciones al jugador Que era darle dos años de contrato al jugador Llegaba esta propuesta, esta tercera oferta Porque fueron dos primeras ofertas Que quizás había una parte monetaria que se mejoraba en la segunda Pero se mantenía el año Esta tercera oferta con estos dos años fue aceptada Se dijo que en la noche ya hubiera aceptado Y que faltaría solamente la firma para el jugador Y eso se anuncia durante la mañana No, ya está lista, falta la firma De hecho durante el día el presidente había dicho que no Que ya estaba listo, que faltaba solamente la firma Que eso lo había informado Daniel Morón En este punto quisiera dar una pequeña opinión personal Y que creo que lo que estaba haciendo Colo Colo Dándole solamente un año de renovación al jugador Algunas personas diciéndonos que se alargó mucho la negociación Pero dejemos algo en claro Esto se alarga mucho porque le hace propuestas Manteniendo un año Colo Colo Pero ahora, ¿qué es lo que piensa Colo Colo? Yo creo que es lo que pensó Colo Colo Y lo hemos comentado anteriormente Colo Colo le pasó a años anteriores que Alargaba contratos por muchos años a jugadores Hacía contratos de 2, 3 años Y los jugadores iban creciendo en edad Y quizás iban bajando su rendimiento futbolístico Y además eran sueldos altos Colo Colo yo creo que hoy en día se está recordando de eso De ir alargando de año tras año A ciertos jugadores de cierta edad en adelante De hecho más, en Europa pasa mucho Que se van alargando las renovaciones de año a año Pero al parecer a Gabriel Costa no le gustaría esto Que fuera de un año Y se empezó a alargar hasta que Colo Colo dijo Ya, démosle 2 años Porque también era un jugador que quería Gustavo Quintero Lo que me parece correcto de Colo Colo Es tratar de esta manera estos temas Porque sabemos lo que sucedió anteriormente Que se alargaban por 2, 3 años Sueldos con jugadores muy altos Y sabemos que de repente no terminaban jugando Bajaban un poco su rendimiento Y era muy complicado sacarlo Yo creo que lo que estaba haciendo Colo Colo Era resguardarse de este tipo de cosas Así que si los que piensan que la negociación se hizo muy largo Bueno, también tienen que ver el otro lado De que no quedarnos con jugadores por tanto tiempo Y con sueldos altos Y que además que no estuvieran rindiendo Esa es mi pequeña opinión Respecto a cómo debe estar pensando Colo Colo este mercado Y sobre todo los jugadores que tienen mayor edad Para finalizar, algo bastante, bastante importante Respecto a la no renovación de Gabriel Costa Porque si Colo Colo accedió a todas las condiciones La cantidad de daño y todo lo que quería Gabriel Costa Para renovar Y el un día te dice que sí Y el otro día te dice que no Colo Colo está en todo su derecho a estar enojado Y haber cerrado cualquier tipo de conversación con el jugador No sé si realmente la cerró o la dejó abierta Porque además se dice que ya estaría firmando por Alianza de Lima O llegaría a Alianza de Lima Pero si en el caso que Colo Colo al enterarse de esto Que quería abrirse a escuchar otra oferta Colo Colo si se enojó o cerró conversaciones con el jugador Estaba en todo su completo derecho en hacerlo Y agrego algo más Por más que el técnico Gustavo Quintero Quisiera que el jugador renovara Colo Colo está en todo su derecho Y creo más El técnico debería entender la situación que pasó Porque no puede ser que el jugador te diga que sí un día Y el otro día te diga que no No se debería enojar por esta situación Porque Colo Colo hizo todo lo posible Incluso acercando las condiciones que él quería Y que yo creo que Colo Colo no quiere alargar los contratos Por más de dos años a ciertos jugadores de una edad más alta Ya se está hablando que supuestamente Gustavo Quintero Habría dado una lista de jugadores No lo sabemos todavía Y bueno hay que esperar un par de días Que esto se confirme sí o sí Ya sea con la firma de Gabriel Costa en Alianza de Lima O que en qué situación quedó con Colo Colo Esperemos que en estos días se confirme todo Y haya una mayor claridad respecto a este tema Porque como todos sabemos Estas cosas cambian día a día Ya nos pasó que un día grabamos un video Tuvimos que cambiarlo en la mañana Y al finalizar el día Era una situación totalmente distinta Por eso lo digo Esperaremos que esto se confirme Como yo digo Colo Colo está en todo su derecho A no renovar el jugador Porque esto no se le debe hacer a Colo Colo Y veremos cuáles son las opciones Que pone Gustavo Quintero Sobre la mesa Para poder reforzar esa posición Porque como todos sabemos Gustavo Quintero dice Que el jugador que se le va Hay que reemplazarlo por uno igual O de mejor nivel Aclarar la situación de Gabriel Costa Espero que le haya gustado este video Espero que le den me gusta Agradecido por el apoyo Que le dieron al video anterior Y nada Los dejo invitados a que se suscriban A que le den me gusta a este video Y nos vemos en un próximo video Aquí en el canal Que estén muy bien Adiós ¡Gracias!